¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo review. En este caso nos encontramos revisando una cámara de 360 grados. Una cámara que se ha utilizado mucho en YouTube, que de repente ha sido un poco criticada porque se ve un poquito pixelada, pero eso con el tiempo va a ir mejorando. Así que vamos a revisar las mejores características de esta cámara Kodak 360. La cámara Kodak Pix Pro SP360 es, en mi opinión, una de las novedades para este 2016. No solo tiene la capacidad de grabar en 360 grados y en 4K, es un equipo compatible con Facebook y con YouTube. Esta cámara tiene un único lente, al igual que la GoPro, y también es gran angular. Además, es resistente a salpicaduras de agua al utilizarse con su carcasa. Vendría siendo como una especie de cámara de acción o cámara deportiva que graban 360 grados. Su batería dura aproximadamente una hora y media, y esta cámara para funcionar utiliza tarjetas microSD de hasta 128 GB. Esta cámara requiere de un software especial, pero es entregado en forma gratuita al comprar la cámara. He visto varios videos de youtubers haciendo clips musicales y registrando paseos completos con esta cámara. Estoy seguro que en el año 2016 veremos muchas ideas novedosas en 360 grados. Ahí tenemos entonces las características destacadas de esta cámara 360. Sin duda una tecnología muy novedosa que poco a poco se va a ir transformando en algo mucho más real. Espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse y seguirme en redes sociales. Nos vemos en un próximo review aquí en JuanPeroTV.